Ahora se desarrolla el foro online del constituyente Nicolás Maduro Guerra, que tiene la participación del vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Vamos a verlo. La edición de este experimento de la juventud, numeral Maduro Guerra Live, un programa que ha sido diseñado para redes sociales, pero que hoy transmitimos a nivel nacional por diferentes medios de comunicación. Saludar a todos los que nos sintonizan en este momento por Instagram, YouTube, Facebook, Periscope, Radio Nacional de Venezuela, y más de 81 emisoras comunitarias en todo el país. También la vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del PSUG, con sus más de 291 brigadas de comunicación a nivel nacional. Tenemos una semana muy movida. Tuvimos ayer un encuentro en la casona con el presidente Nicolás Maduro Moro. Aniversario de Chamba Juvenil. Programa creado en revolución para garantizar el acceso al emprendimiento y al primer empleo de la juventud. También hoy es 23 de junio del año 2020 y Nicolás Maduro Moro sigue en Miraflores. Hace un año y seis meses veíamos a un payaso, a un payaso en una plaza autoproclamarse presidente de nada. Y hoy, a un año y seis meses, podemos decir con humildad, con gallardía y firmeza, que la revolución sigue en el poder político en Venezuela. Hemos aguantado, hemos soportado en vestidas de todo tipo. Y aquí seguimos, firmes, de pie, con un gobierno sólido, con un partido fuerte, gobernando, a pesar de las más duras dificultades, a pesar de lo que nos vayan a hacer a nosotros, a pesar, bueno, del bloqueo financiero que nos tienen en el mundo, del intento de apagar el país hace más de un año y tres meses, del boicot a la economía del país Venezuela. El presidente Nicolás Maduro Moro, la revolución bolivariana sigue al frente a paso firme y ahora en nuevos escenarios, ahora en nuevas batallas que están por venir. Hoy tenemos un invitado de lujo, hemos tenido invitados de lujo todos estos días. Quiero darle la bienvenida y después seguir hablando de algunos temas, de unas preguntas que le vamos a hacer al hijo, también, de un gran hombre, Jorge Rodríguez, padre, el hijo Jorge Rodríguez Gómez, bueno, que ha sido parte fundamental de la política nacional en Venezuela en los últimos 15, 20 años. Jorge Rodríguez es médico de la Escuela Rassetti de la Universidad Central de Venezuela. Hizo posgrado en psiquiatría en la UCB y en la UCAP. Fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. ¿En qué año, Jorge? En el año 89, Nicolás. En el 89 yo no había nacido todavía, nací en el 90. Bueno, ya Jorge andaba luchando por los derechos estudiantiles que en ese momento eran aplastados por un gobierno que lanzó un paquetazo neoliberal. En circunstancia, podríamos decir, en una comparación fastidiosa, odiosa, similar, un presidente innombrable masacró a su pueblo a favor del Fondo Monetario Internacional mientras un presidente obrero, hijo de Chávez, al lado de su pueblo, ha estado firme aguantando los embates del imperio sin entregar el país a ninguna potencia extranjera. Fue presidente del Consejo Nacional Electoral, ya vamos a hablar del Consejo Nacional Electoral y de las elecciones que vienen. Fue vicepresidente ejecutivo en el año 2007. Luego el presidente Chávez le da la tarea en enero del 2008 de ser el coordinador nacional de la fundación del partido más grande que ha tenido la historia de Venezuela que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, al cual yo orgullosamente pertenezco y milito en su juventud también. Fue alcalde de Caracas, ¿cuánto? 10 años, 9 años de trabajo. Yo trabajé con Jorge. Sí, 9 años. Yo fui empleado en la alcaldía de Caracas en el año 2010 y 2011, en el bicentenario del 5 de julio de 1811. Y luego, ahora es ministro de Comunicación e Información, vicepresidente del gobierno Nicolás Maduro, miembro de la Dirección Nacional del PSUV como vicepresidente de Técnica Electoral. ¿Cómo está Jorge Rodríguez? Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias, Nico. Me voy a permitir quitarme el tapabocas, haciendo siempre el mensaje a todo el pueblo de Venezuela en este momento, en el que nos encontramos, de cuarentena radical, voluntaria, pero radical, que debe ser cumplida y debe cumplirse también con las normas de seguridad biosanitaria que hemos repetido en muchas oportunidades. Esta es de las más importantes, el uso del tapabocas, sobre todo cuando estén en los espacios públicos, cuando estén en transporte público, cuando estén en espacios cerrados, con aglomeración de personas, es importante usar el tapabocas. Soy y estoy a tu orden. Gracias, Jorge. Bueno, agradecerte de verdad por aceptar la invitación, como decía al principio, de este experimento de la juventud, un canal, un medio, que en pandemia nos ha obligado a reinventar la política. Correcto. Nosotros le decimos a los jóvenes que la política no se detiene. La política es una comparación, es como una rueda que si tú te paras, te pasa por encima, y sobre todo en un país tan dinámico como Venezuela, que uno dice que es como una novela mexicana. Se pierde un día, un capítulo de esa novela, y no sabes qué pasa al día siguiente. Jorge Rodríguez, has sido jefe, representante del presidente y de la revolución, en la mesa de diálogo. ¿Cómo va el diálogo? ¿Cómo ves tú los tipos de oposición que hay en Venezuela? ¿Cómo ves la mesa de diálogo que hay ahorita? ¿Y cómo ves la derecha recalcitrante que se niega a dialogar y que propone otras salidas? Yo creo que debería usar el plural en este caso, y llamarlas las mesas de diálogo, como en todo caso la mesa de diálogo con las distintas oposiciones. Hay dos grandes dificultades que ha presentado el país, que ha tenido que sufrir el país, y que especialmente ha tenido que sobrellevar el presidente Maduro a todo lo largo de las más de 600 ocasiones en que el presidente Nicolás Maduro ha convocado a sus adversarios, ha convocado a las fuerzas de la derecha y de las distintas oposiciones que hacen vida en Venezuela, a un diálogo para dirimir por vías políticas los asuntos, las controversias, las dificultades que se puedan presentar. Yo dudo que haya un presidente en el mundo entero que haya convocado tantas veces a su adversario a una mesa para tratar de dirimir por vías pacíficas, por vías electorales, por vías constitucionales cualquier controversia que se presente. Las dos dificultades estriban en que la principal es que hay muchas oposiciones. Hay una situación de profunda división en las distintas formas de expresión de la oposición venezolana desde una extrema derecha que promueve sin ningún tipo de cortapisa que Venezuela debe ser invadida por alguna potencia extranjera, que deben ser asesinados los dirigentes del chavismo o extrañados del territorio nacional, que debe incluso entregarse parte del territorio. Hay muchísimos testimonios de representantes de este bobo que tú mencionaste aquí como que se había autoproclamado en una plaza pública. Si no fuera tan trágico sería cómico, pero le hizo muchísimo daño, le ha hecho muchísimo daño al desarrollo de la política en Venezuela, en este sector extremista, que incluso hay testimonios donde plantean entregarle la guayana sequiva a un país extranjero, plantean entregar la frontera occidental de Venezuela a un grupo narco paramilitar, como es el caso de los rastrojos. Bueno, en ese extremo, de ese extremo pasamos a un espectro de distintas formas de expresión política que hacen vida dentro de la oposición. Y el segundo problema que hemos tenido en esta mesa de diálogo es que hay un sector, sobre todo la dirigencia del llamado G4, de los sectores más extremos de la derecha, que no se mandan solos. Y que en varias oportunidades nos han dicho que no pueden llegar a algún tipo de acuerdo o que no podemos avanzar en algún tipo de evento porque, bueno, porque necesitan el permiso de quienes fungen como amos de ellos, como expresión de su propia... Ellos han arrogado en el hegemón norteamericano, en la administración de Donald Trump, las decisiones que solamente deberían correspondernos a las venezolanas y a los venezolanos. Esas son dos tremendas dificultades que hemos tenido, pero aún así hemos avanzado, sobre todo desde el año 2016 hasta esta fecha, en distintas instancias, para intentar que la oposición vuelva a tomar el carril democrático, constitucional, pacífico y electoral. El 16 de septiembre, con un sector de la oposición que hay que reconocerlo todo, aún cuando son adversarios fuertes al gobierno del presidente Maduro, a la forma de ver la vida, la sociedad, la economía, la política que tiene el chavismo, es un sector con el que compartimos que defienden la soberanía de la república, que defienden que la vía para dirimir las controversias es la vía electoral, y con ese sector de la oposición venezolana, que agrupa a un grupo muy importante de partidos que hacen vida en Venezuela, firmamos el 16 de septiembre un acuerdo de seis puntos, que incluía acuerdos electorales, acuerdos sociales, acuerdos económicos, acuerdos relacionados con derechos humanos, acuerdos relacionados con derechos políticos, que es lo que se está desarrollando en los actuales momentos. Correcto. Bueno, escuchamos a Jorge Rodríguez Gómez, vicepresidente de Comunicación, miembro de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela. Saludo a Venezolana de Televisión, que estamos transmitiendo en vivo a la Radio Nacional de Venezuela. Jorge nos hacía un análisis, el vicepresidente Jorge nos hacía un análisis de cuántas oposiciones hay en el país. Un montón de oposiciones. Entonces yo le, primero, hablemos de la más recalcitrante, del eje 4. ¿Cómo es el panorama político? Ya no es el 4, ya es el 2,4. 2,4. G 2,4, 2,2. Ese grupo recalcitrante de la derecha que ha intentado atentar contra nuestras vidas, contra la tuya, contra la del presidente aquel 4 de agosto, contra la mía, contra la de altos dirigentes, que no se sientan a hacer política. ¿Qué alternativa nos da el país? ¿Y cuál es el panorama que se vislumbraría en el caso de que ya, como es de hecho, y ya vamos a hablar de eso, vienen elecciones a la Asamblea Nacional? Mira, la historia de Venezuela tendrá que, en algún momento, denunciar lo que ha significado una dirigencia de la extrema derecha venezolana caracterizada por un entreguismo que nunca antes se había visto en la historia de Venezuela. ¿Conocí? Ni cuando Páez, ni cuando José Antonio Páez se entregó por completo y entregó la República a los designios del naciente imperio norteamericano, ni cuando Juan Vicente Gómez entregó todas las riquezas, sobre todo la naciente riqueza petrolera, a las grandes compañías de asfalto y las grandes compañías petroleras norteamericanas y europeas. Ni siquiera en la larga noche de la Cuarta República en la cual los designios de los políticos de Acción Democrática y Copeya estaban completamente determinados por los que consideraban América Latina su pato trasero. Ni siquiera en esos momentos tan oscuros de la historia, ni cuando una serie de oligarcas se pusieron a favor del bloqueo naval que impusieron países europeos contra la presidencia de Cipriano Castro en las costas de la Guayra, ni siquiera en esa oportunidad se ha dado un nivel tal de entreguismo, de vocación hacia la violencia, hacia el odio, hacia el racismo, hacia prácticas fascistas, como el caso de esta, llamémoslo así, pseudo-dirigencia, porque en estos momentos, hoy por hoy, la gran mayoría, siete de cada diez opositores, desconocen a Juan Guaidó como dirigente de la oposición venezolana. Esos son los números que ellos mismos se comparten entre ellos. Ahora lo que está pasando en el seno del CG2G 2.4 es quién va a ser el nuevo dirigente de la oposición venezolana, quién va a ser el ungido por parte de la administración Trump, que ya pareciera que le está retirando la silla al señor Guaidó, pero han hecho de todo. Desde violar la constitución desde el mismo día en que se arrogaron la condición de presidente, será de Narnia, desde una plaza pública, hasta la destrucción a la que sometieron a la Asamblea Nacional. Y tú muy bien lo decías, esta elección hacia la que vamos, seguramente, en algún momento, el Consejo Nacional Electoral convocará, muy pronto, por cierto, convocará a la próxima elección parlamentaria, el venezolano y las venezolanas tendrán que pensar lo que ha significado la presencia de esta derecha en el Parlamento, el nivel de destrucción, el nivel de deterioro a que han llevado a una institución fundamental para la vida republicana como es el Parlamento Nacional. La promoción de golpes militares, la asociación con grupos narcoparamilitares, como es el caso de los rastrojos, la entrega del territorio venezolano o la promesa de entrega del territorio venezolano, el robo, o sea, Guaidó, por supuesto, jamás llegará a presidente de la República Bolivariana de Venezuela, pero hoy por hoy es multimillonario. Es así. Quizás no, quizás eso era lo que buscaba, porque una persona tan corto de vista, con tan pocas capacidades, con tan pocos atributos para hacer vida política, un oscuro diputado de allá, en este caso, del Estado de La Guaira que fue, yo me conozco la historia completica de cómo lo pusieron como candidato a diputado por el Estado de La Guaira, que fue por retruque, otro era el candidato, y como no se pusieron de acuerdo los grupos del G4 en aquella oportunidad, entonces Leopoldo López impuso a su soldado, a su agente de la CIA, que es el caso de Juan Guaidó. Esa es la realidad, eso fue lo que pasó, y este señor con tan pocos atributos entiende, supongo yo, que jamás podrá tener algún tipo de actividad descoyante en la vida política venezolana, como no sea el daño que ha hecho a las instituciones, en este caso al Parlamento, y el daño que ha hecho a los recursos que le pertenecen a todos los venezolanos, pero lo que sí es seguro es que está multimillonario, lo que sí es seguro es que ha utilizado dinero que le pertenecen a los venezolanos y a las venezolanas, que podrían ser muy útiles para adquirir medicamentos, para adquirir alimentos, para atender las necesidades en estos tiempos de pandemia, y que están en cuentas personales de él o de amigos de él en Europa y en Estados Unidos. Así es, vemos una oposición, vicepresidente Jorge, que no tiene liderazgo real en Venezuela, el liderazgo es aéreo, es ficticio, es por redes sociales y es la plataforma que le dé el imperio norteamericano y algunos vasallos y aliados en Europa para que ellos tengan vocería. Ahora hablemos de la otra oposición, de la oposición que son nuestros adversarios, que están al frente, que no piensan como nosotros, pero que han tenido un milímetro de sensatez, un miligramo de sensatez, una pastilla que seguramente tú les habrás recetado en algún momento en esa mesa de diálogo y se han reconocido los actores, nosotros nunca hemos desconocido que tenemos una oposición. Ellos sí nos han subestimado, han desconocido al presidente, desconocieron al comandante Chávez y a su liderazgo en vida, desconocieron la trascendencia histórica de este proceso revolucionario que no es sólo una presidencia, no es sólo conservar el poder político, que también lo es, sino es más allá de eso porque no descifran lo que es la revolución bolivariana. Desconocen al presidente Nicolás Maduro desde el primer momento que sale electo el 14 de abril del año 2013, nosotros en ese reconocimiento contrario a ello nos hemos pedido siguiendo el liderazgo de ustedes, del presidente, de sentarnos en una mesa para conservar la paz del país. ¿Cómo ves la oposición esta que pareciera que tiene votos? Porque el Rifalcón sacó dos millones, Bertucci sacó su milloncito. Sí, como te decía, pero antes te hago un comentario sobre este grupo que hemos bautizado en tu programa 2.4, G2.4. Fueron incapaces incluso, es una cosa sumamente frustrante, pero bueno, en algún momento la historia les pasará la debida cuenta. Fueron incapaces, Nico, incluso de firmar un acuerdo humanitario para poder avanzar de manera conjunta un acuerdo que les propuso el presidente Maduro. Dejemos la política de lado, dejemos la diatriba, dejemos los enfrentamientos y vamos a enfrentar juntos la pandemia por COVID-19. Atendamos el llamado del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que haya un alto al fuego, que en este caso un alto al fuego a la diatriba política. No, muy por el contrario, la planificación de la operación Gedeón, como la llamaron ellos, el desembarco de mercenarios y paramilitares armados en Macuto, fue expresamente planificada para ser desarrollada en tiempos de pandemia, en el entendido, creyendo como creían ellos, de que nos iban a encontrar en una situación de debilidad. Ocurrió exactamente lo contrario, los hechos ya demuestran que tuvieron un gravísimo error de cálculo. Pero, simultáneamente, a este proceso muy frustrante con estos sectores de la derecha venezolana, también veníamos avanzando con otros sectores de la oposición que son, hoy por hoy, verdaderos voceros de la vida opositora en Venezuela, porque nadie quiere que vayamos a una conflagración armada, nadie quiere que un país extranjero nos invada, nadie quiere entregar el agua y la exequiva a Guyana, nadie quiere que los gendarmes de la frontera occidental sean el grupo... Nadie quiere que hagan lo que hicieron con Cidco, lo que hicieron con Monómeros, lo que hicieron con la refinería en República Dominicana, lo que están intentando hacer con el oro de Londres, que le pertenece a todos los venezolanos y Juan Guaidó quiere puro y simplemente robárselo. Pero este otro sector de la oposición venezolana con los que venimos, como tú bien dices, son nuestros adversarios, pensamos de manera muy diferente acerca de cómo abordar los problemas de Venezuela, pero bueno, creen en el voto, son defensores de la soberanía del territorio venezolano, podemos llegar a acuerdos concretos para abrir causas de participación política y ese es exactamente el momento en el que estamos actualmente y que ha rendido frutos muy importantes, que el Tribunal Supremo de Justicia, decretando, como resultó obvio para todos los venezolanos y todas las venezolanas por la situación de debacle a la que llevó el Parlamento Nacional Juan Guaidó, pues el Tribunal Supremo de Justicia para defender los derechos de las venezolanas y de los venezolanos, declaró la omisión legislativa, esta es la cuarta ocasión en la cual el Tribunal Supremo declara la omisión legislativa para defender los derechos electorales de los venezolanos y nombra un Consejo Nacional Electoral equilibrado que viene a proporcionar todas las garantías electorales para la participación de todas las venezolanas y de todos los venezolanos en la elección parlamentaria. Correcto, bueno, seguimos con Jorge Rodríguez Gómez, vicepresidente del gobierno bolivariano en el área de cultura, comunicación y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos, este yo lo he denominado los cortes comerciales, los cortes comerciales tenemos al periódico 4F en su edición del 16 al 26 de junio. Miren, ya vamos a hablar de esto, se prendió el cohete rumbo a la parlamentaria. A comprar par gata que lo que viene es Europa. Ajá, aquí, y si va a participar esa oposición prepárense porque les vamos a ganar. Y van a participar varias oposiciones, por cierto. Todas las oposiciones, estamos seguros de eso. Aquí vemos artículo de Eduardo Piñate, un artículo de su editor Gustavo Villapol hablando de la Universidad Central de Venezuela, por ahí está el ministro César Trompi que estuvo en la Universidad Central. Tenemos un artículo aquí de nuestro hermano Rander Peña de la juventud, hablemos de petróleo como parte de la ofensiva de la OPEP, y que ha tenido el liderazgo ahí de Venezuela para llegar a las cuotas establecidas por la OPEP. Un artículo aquí del ciudadano.com de cuáles son los retos que asume el nuevo CNE de Venezuela. Y en la parte contraportada, creo que se llama, la parte de atrás, un poema a Carabobo. Mañana se cumple aniversario, 199 años de la batalla de Carabobo. Carabobo inmortal, una décima a Carabobo. Aquí vemos una caricatura de Edgar Guerrero, homenaje a los hombres que participaron en la batalla de Carabobo. Bueno, el tema, el tema que nos atañe y que yo estoy seguro que al partido y a la oposición, a todas las oposiciones, ahí vemos liderazgos que se han enfrentado al comandante Chávez, no los vamos a nombrar, pero sabemos de quién hablamos, diciendo cuál es la alternativa. Yo pregunto a propósito de tu reflexión hace poco, cuál es la alternativa, que nos matemos, que haya una guerra civil en Venezuela o que nos sentemos y nosotros mismos solucionemos los problemas de los venezolanos. ¿Cuál es la mejor manera de solucionar los problemas en una democracia participativa y protagónica? Yendo a elecciones. En cualquier país del mundo, normal, vamos a elecciones a medirnos y a ver quién tiene la mayoría del país para garantizar la gobernanza y la gobernabilidad de Venezuela. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo ve el escenario electoral el doctor psiquiatra Jorge Rodríguez Gómez? Yo creo que es un momento estelar para que el pueblo de Venezuela pueda poner las cosas claras en el panorama nacional y también a algunos elementos del panorama internacional. Como tú bien decías al comienzo, estos sectores que tanto daño le han hecho al desarrollo natural de la vida política en Venezuela solamente existen en Twitter, en Instagram, en Miami, en Washington, pero en Venezuela no existen. En Venezuela ya no hay una broma que viene, por cierto, de las filas opositoras que dicen que la persona que más estrictamente ha cumplido la cuarentena se llama Juan Guaidó, porque no sale de donde quiera que está escondido en los actuales momentos, bueno, por la situación de debacle en la que está sumida la derecha venezolana. Pero las elecciones parlamentarias van a servir para que sea el pueblo de Venezuela quien decida en primer lugar castigar a estos desastrosos diputados de la derecha que acabaron con el parlamento como institución, que acabaron con las leyes, que violaron las leyes, que promovieron incursiones armadas, que promovieron actos de atentatorio de manera brutal contra el derecho a la autodeterminación, a la soberanía, cómo es que Duque llamaba y llama a esos diputados y les da órdenes, cómo es que participan junto con Duque en el entrenamiento de paramilitares para agredir a Venezuela, pero es una cosa pasmosa, es una cosa que uno lo cuente y no se cree y es absolutamente así porque hay infinitas testimonios y pruebas de que lo que estoy diciendo yo es cierto. Entonces, en primer lugar, el pueblo va a ir a las elecciones parlamentarias a castigar, a expresar con su voto la profunda molestia del desastre en el que han convertido el parlamento en lugar de que se cumpliera con las razones constitucionales por las cuales debe haber un poder legislativo en Venezuela, la capacidad de control sobre el poder ejecutivo, la capacidad del trabajo conjunto con el poder ejecutivo a través de distintas instituciones, bueno, no hicieron más que destruir el poder legislativo de Venezuela y aquellos que en el 2015 votaron por uno o por otro de los sectores en pugna, ahora tendrán que darse cuenta de lo que significó ese desastre, esa selección para el país de estos señores como diputados. En segundo lugar, en las conversaciones que hemos venido desarrollando con las distintas oposiciones y especialmente con la mesa de diálogo nacional, todos estamos de acuerdo en que se debe promover la mayor participación posible de los distintos factores políticos. ya la Asamblea Nacional Constituyente emitió un dictamen que persigue ese fin, que haya la suficiente cantidad de expresiones políticos partidistas para que pueda haber la más amplia participación en la elección parlamentaria. El Tribunal Supremo de Justicia no solamente designó al Consejo Nacional Electoral especialmente para que haga esas elecciones parlamentarias, sino que le dio una serie de órdenes a la nueva directiva del CNE para que legisle, para que norme en materia de representación proporcional, en materia de la elección de los diputados indígenas según sus propios costumbres y sus propios saberes. Es decir, todos estamos de acuerdo en que debemos ir a una elección donde todas las garantías estén dadas para que haya la mayor cantidad de participación posible y creo que va a haber una respuesta aluvional en ese sentido. Creo que va a haber una inmensa cantidad de venezolanos y venezolanos de distintos signos políticos que están dispuestos a participar en lo que los técnicos electorales llaman el voto pasivo es decir, ir a votar y el sufragio activo es decir, poner su nombre como candidato. Correcto. Hemos visto como lo decías tú rescatando la idea que decías en este momento un poder que es el poder legislativo que en la constitución está incluso de primero que el poder ejecutivo como primer poder público nacional ha sido se les devolvió el boomerang. ellos querían destruir la revolución el presidente la patria no lograron ni destruir ni la revolución ni al presidente ni la patria ni lo van a lograr. Se autodestruyeron ellos mismos la maldad se les devolvió y ahora y ahora quieren tratar de evitar algo que es inevitable ya que ha habido una renovación de todas las autoridades a partir del año 2017 cuando se eligió el poder originario el poder constituyente ya tuvimos nuestras elecciones de gobernadores que ellos participaron con el CNE que criticaba con las mismas máquinas el mismo sistema de control tú puedes hablar de eso mucho mejor porque yo fuiste presidente del Consejo Nacional Electoral de la Junta Nacional Electoral tuvimos después ellos de pataleta se retiran sabiendo la paliza que le íbamos a dar en las alcaldías ese mismo año en diciembre y luego el presidente Maduro casi el 23 de enero un año antes de la payasada casi se firma el diálogo y recibieron una llamada de los Estados Unidos tú eres testigo presencial de eso allá en República Dominicana y le dijeron no firme y el entreguista mayor CJ porque de verdad no merece ni que nombremos a alguien en este programa lleno de bendiciones que nos lanza nuestro pueblo siempre a través de las redes sociales lo nombremos patearon la mesa aún así fuimos a las elecciones contra todo pronóstico contra todo bloqueo bueno tuvimos una participación histórica que nunca había seguido y ahora vamos a la renovación del Parlamento Nacional que estoy seguro Jorge Rodríguez vamos a ganar ya las maquinarias se están preparando vamos a ir en todos los estados del país el partido partidos aliados movimientos sociales juventud palabra cierta juventud vamos unidos con nuestros candidatos a renovar esa nueva Asamblea Nacional Jorge Rodríguez tiene que decir un chisme de esa firma del diálogo en República Dominicana ya habíamos llegado a un acuerdo eso lo puede certificar el presidente de República Dominicana Danilo Medina lo puede certificar los observadores internacionales los cancilleres de los países que estaban como observadores allí en ese diálogo lo certifica el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en distintas entrevistas a las que era tal ya el nivel de acuerdo porque ya habíamos cocinado por llamar de alguna manera un acuerdo en una discusión de más de cuatro meses que en la puerta del recinto donde se iba a dar la firma ya estaba un podio y estaba el acuerdo para que fueran firmados por las partes en algún momento de esa tarde del 6 de febrero se desaparece la delegación opositora su jefe Julio Borges empieza el presidente Medina a llamarlo empieza el canciller Miguel Vargas de República Dominicana a llamarlo no contesta en los teléfonos y resulta que la información que nos proporciona es que desde Bogotá donde estaba en ese momento el ex secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson hacen una llamada a Julio Borges y le exigen no solamente que no firme ese acuerdo sino que bajo ningún concepto les permitirían participar en las elecciones lo que te decía yo al comienzo que una de las grandes dificultades que tenemos es que sí es que a veces cuesta mucho conversar con personas que no tienen libre albedrío sobre las decisiones que tienen que tomar pero el chisme es que llegó absolutamente borracho Julio Borges en avanzado estado de ebriedad hay muchísimos testimonios de todos los periodistas que estaban allí es decir tuvo que utilizar el alcohol tuvo que liberarse del óvulo frontal con un consumo copioso de alcohol para poder enfrentar la situación de cobardía tan tremenda que protagonizaron ese día visiblemente borracho ostentosamente intoxicado con alcohol estílico entonces Borges dijo hay una cantidad de cosas sobre que no firmarían ese día el acuerdo como tú bien dices pues peor para ellos en Venezuela hubo unas elecciones con el sistema electoral más eficiente y más seguro del mundo entero miren en Estados Unidos votan con un sistema electoral obsoleto que si en algunos estados se utilizan máquinas de votación pero son máquinas de votación sin certificado de resguardo son máquinas de votación sin los suficientes niveles de seguridad del software de votación para que no se vulnere la seguridad del voto no conozco otro país del mundo que tenga el sistema de captahuella para la identidad del votante para que no se dé un elector un voto es decir no hay un sistema electoral como el sistema electoral venezolano ahora han inventado una barbaridad otra barbaridad más que entonces ellos van a seguir ellos van a seguir de diputados continuidad administrativa si diputados de Narnia si ellos es que son torpes brutos no 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 porque si ellos quieren aplicar eso lo que es bueno para el pago o sea en el poder del escenario claro es literalmente la declaración de una dictadura de la dictadura del parlamento por parte de este señor si se lo permitiéramos que no se lo vamos a permitir pero imagínate tú que están hablando de ese criterio cuando si en algo la constitución es taxativa muchas veces se lo escuché decir al señor Henry Ramos Alú que el periodo del parlamento venezolano que fue electo el 6 de diciembre del 2015 fenece el 5 de enero del año 2021 es decir debe elegirse un parlamento en Venezuela por el voto no por el voto de Trump no por el voto de Duque no por el voto de Bolsonaro sino por el voto de los 21 casi 21 millones de venezolanos y venezolanas inscritos en el registro electoral que van a ir a las mesas de votación y van a escoger su parlamento que el 5 de enero va a levantar su mano izquierda o su mano derecha y van a jurar pues ante la constitución su nueva condición de parlamentaria estamos con Jorge Rodríguez Gómez a través de Venezolana de Televisión a través de Facebook Live Instagram Youtube Periscope Radio Nacional de Venezuela y las emisoras comunitarias nos mandan saludos mira de Trujillo de Táchira de Bolívar de Miranda de aquí de Caracas tenemos el equipo del Zulia de Sucre de Amazonas nos están sintonizando desde allá desde Amazonas aquí tenemos cobertura a nivel nacional Jorge Rodríguez bueno ya entrando al segmento final segmento final ya se acaba bueno podemos seguir podemos seguir está muy bueno el programa tú eres psiquiatra estudiaste medicina en la Universidad Central de Venezuela pasaste consulta en el Hospital Universitario de Caracas ¿cuál es tu diagnóstico de los enfermos de la oposición venezolana que le dices que se tengan que tomar para este delirio un tremendo dirías tú no en el caso en el caso de la de la derecha más extrema tienen un problema de un narcisismo demasiado lo que uno llamaría un trastorno narcisista de personalidad si hubiera que hacer algún tipo de diagnóstico gente como Leopoldo López que además Leopoldo López él cree que ha sido él cree que fue presidente del mundo y lo que fue si alguna vez fue si alguna vez tuvo un cargo de elección popular fue alcalde de Chacao y pésimo alcalde por cierto iba a decir tú chiles pero mejor no pero este 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 señor López pues él se cree ungido ¿sabes? y fue desde niño le daban el tetero diciendo tú vas a ser presidente de Venezuela los grandes apellidos los grandes cacao que siempre estuvieron tras bastidores y regían los hilos llevaban los hilos de la política venezolana dominaban a los políticos de acción democrática dominaban a los políticos de Copey hasta que llegó Chávez y acabó con todo eso y entonces esta siguiente generación de esos políticos derrotados por Chávez pues son aún peores porque son los herederos son aquellos que no tuvieron que luchar nunca ni siquiera por obtener o por construir un partido político a Leopoldo López el partido político se lo regaló la mamá en un acto de corrupción por cierto robándose unos dineros de PDVSA les pagó la fundación de Primera Justicia y así todos los partidos en los que ellos han venido han venido existiendo y el gran problema es que son tantos narcisismos que entonces empiezan a pegarse entre ellos y hacen muy difícil cualquier posibilidad de conversación en conclusión podemos ver que tenemos de las oposiciones la más derechosa la más fascista está en franca decadencia qué llamado le hacemos a esa oposición esa gente que es poca realmente es poca y estamos seguros que es poca porque uno sale a la calle y ve la cotidianidad del venezolano ve cómo hemos retomado a pesar de las más duras dificultades que han querido someter al pueblo a pesar de toda la guerra todo el ataque contra el presidente Nicolás Maduro contra el proceso revolucionario hemos tenido hemos enfrentado y ganado ya la gente empieza a retomar la cotidianidad en el marco del COVID que ya vamos a dar el parte bueno no sé si te darás el parte por ahí pero vamos a hablar de las nuevas medidas que el presidente ha tomado hemos retomado nuestro ritmo de vida nuestra economía empieza poco a poco sin decirlo mucho porque arriba el imperio en el norte nos sigue apretando pero nosotros seguimos avanzando en conclusión la oposición derechosa se aleja más del camino democrático no le quedan muchas opciones además yo tengo un amigo muy querido que quiere mucho a Venezuela y cuando le decían hace un año que a Maduro lo iban a tumbar que iban a acabar con la revolución bolivariana este amigo le decía no los conocéis esos son vietnamitas no los van a poder tumbar y creo que ese amigo no lo voy a decir yo sé que sabes quién es y no y tenía razón tenía razón porque frente a toda esa toda esa esa borrachera de narcisismo y de falsedades y de cómo han mentido a a distintos sectores de la comunidad internacional los hindujeros a cometer graves errores respecto al abordaje adecuado de la situación en Venezuela pues ya no quedan muchas opciones porque si no participan en el evento parlamentario quiere decir que pierden su condición de ejercicio político su porque para qué son los partidos políticos los partidos políticos son para defender una determinada visión de la vida en sociedad y la mejor forma de defender esa visión es a través de elecciones o qué van a hacer se van a ir para las montañas se van a ir a las guerrillas van a seguir conspirando van a seguir agrediendo la institucionalidad democrática de Venezuela van a seguir planificando el magnicidio el asesinato del presidente Maduro porque la única opción que tiene un político con con el horizonte de una elección es participar en ella no participar te deja completamente al margen de el accionar político en Venezuela y es lo que realmente está pasando porque aquí en Venezuela hay opositores aquí en Venezuela hay un número importante de personas que votan por la oposición venezolana votan por los distintos partidos de la oposición que van a hacer ellos no van a no van a no van a permitirle que esos electores de oposición se expresen se van a expresar y no solamente eso sino que yo sé de diputados actuales de AD de Primera Justicia de Voluntad Popular que ya no es un partido político sino que es un un ente terrorista y de un nuevo tiempo que ya están buscando tarjetas en otros partidos regionales o en otros partidos nacionales que se van a participar se de una zona del oriente del país donde ya están incluso hablando de cuáles son cuántos cargos van a tener en la lista en tal lado cuántos cuántos candidatos van a tener en los circuitos en tal lado déjame tal circuito y todo y este otro eso es lo que está pensando no se quieren quedar sin chamba y es la verdad no se quieren quedar sin chamba qué van a hacer los diputados del circuito de Celatillo del Cafetal de Chacao no van a ir pues yo quiero ver ese tarjetón y cuando lo vea y sepa quiénes son los candidatos pues lo voy a decir ajá yo tengo un chisme no es tan seguro tan bueno como los de Jorge pero yo sé de unas ciudades insulares que ya están buscando candidatas candidatos yo sé de una ciudad petrolera venezolana donde también están buscando lo sé de Buenafuente ¿cuánto tarjetas? tarjeta en el este de esa ciudad sé de la frontera que tienen un circuito allá que les ha ido bien siempre la oposición donde la capital de ese estado fronterizo puede ir un candidato o candidata que renunció a un partido en estos días no voy a decir más nada y así sucesivamente sabemos que la política se centra en Venezuela en elecciones en tener beligerancia en tener voz para expresar tu idea y nosotros también vamos a por ese voto que en algún momento puede estar descontento con la revolución y nosotros queremos y vamos a conquistarlo con nuestro amor con nuestra pasión y con nuestras acciones ahora vamos al último tema de la noche que es el COVID-19 la nueva normalidad y las nuevas medidas que ha tomado el presidente y el gobierno bolivariano es un tema muy delicado tenemos unos datos de interés aquí por ejemplo aquí con el presidente de la semana pasada Cabin y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas presentaron cuatro prototipos de respiradores 74 documentos científicos por investigadores venezolanos han sido publicados para el estudio del COVID-19 hoy cumplimos 100 días desde el inicio de la cuarentena obligatoria tú has sido parte de la comisión del COVID-19 junto con la vicepresidenta Delsi Rodríguez cómo va este nuevo paquete de medidas qué mensaje le damos al pueblo venezolano en el marco de este virus que como decía el presidente ayer no tiene cura no tiene vacuna y lo único que nos queda es cuidarnos y protegernos aquí debimos bueno nosotros nos protegimos nos hicimos el examen nos hemos lavado las manos y estamos pero aquí todo el mundo tiene tapabocas así que el pueblo venezolano debe usar tapabocas siempre y tomar las máximas medidas de seguridad y la mejor medicina bueno el doctor nos lo dirá es quedarse en casa cuál es la opinión de Jorge como médico y miembro de la comisión mira Nicolás Ernesto yo creo que cuando uno comete errores y en una revolución y en como tú bien dices aquí lo que pasa en la mañana y en la tarde pasa otra cosa completamente diferente aquí no hay aquí no hay chance para el aburrimiento uno humildemente tiene que reconocer esos errores y bueno tratar de corregirlo para eso eso es un elemento fundamental de una revolución pero si se comete un acierto si se trabaja acertadamente en un determinado en una determinada dirección también hay que reconocerlo y hay que afianzarlo mientras Donald Trump tardó 64 días en hacer algún tipo de acción para prevenir la pandemia en los Estados Unidos de Norteamérica y fíjate la situación pero atroz que ha vivido el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica mientras Jair Bolsonaro decía que eso era una gripeciña y todavía hoy hasta el Tribunal Supremo hoy o ayer lo está obligando por un dictamen a utilizar tapabocas en público mientras otros países desdeñaron el peligro y los riesgos que embargaba la nueva situación que el planeta vive por la pandemia por COVID-19 pues el presidente Maduro que además tenía ya algún tiempo leyendo nos comentaba nos comentaba la pandemia de la gripe española del año 18 al 1918 las pandemias las epidemias de peste en Europa en el siglo XIII es decir venía revisando el tema venía viendo cómo marchaba la situación en Asia cómo estaba cómo estaba el gobierno de China y la provincia el pueblo de Wuhan trabajando para enfrentar la pandemia lo que pasó después de manera tan terrible en Europa que también se descuidaron con respecto a estas medidas de distanciamiento social en España en Italia entonces Venezuela fue de los países del mundo que más tempranamente atendió la situación de la pandemia y la atendió con la única forma que ha demostrado que funciona para si no interrumpir la cadena de transmisión al menos hacerla más lenta y al menos detenerla un poco que es la cuarentena radical aquí no funcionó no ha funcionado en ningún país del mundo que si cierra los bares pero mantenga abiertos los parques que si abre los estadios pero cierra los centros comerciales no lo único que ha funcionado es la cuarentena radical y tratar de ir aplanando la curva esa es la razón por la que Venezuela maneja unos números que en modo alguno se parecen a los números que presenta Brasil que presenta Colombia que presenta Perú que presenta Chile que presenta Ecuador o que presentó también Ecuador en cuanto a cifras de mortalidad no los números nuestros son muy diferentes ahora bien se presenta un peligro que los científicos han llamado la paradoja de la prevención puede ocurrir que los venezolanos sintamos que la pandemia no es tan grave para nosotros como si está siendo para Brasil o como si está siendo para Colombia y nos descuidemos y nos relajemos y frente a esa la paradoja la paradoja de la prevención así se llama a los venezolanos no nos pegan ni coquitos a nosotros no nos pasa nada no la razón por la cual Venezuela venía manejando y viene manejando los números que maneja son principalmente que el presidente decretó la cuarentena radical desde el mismo 9 desde el mismo 16 de marzo cuando apenas teníamos dos casos eso no lo hizo ningún país del mundo y además el despistaje amplio que nos permite abordar y llegar a los casos incluso antes de que aparezcan síntomas por eso Venezuela tiene tantos pacientes asintomáticos por eso Venezuela tiene una cifra de letalidad aunque es terrible que hayan fallecido 35 venezolanos por acción del COVID tiene unas cifras de letalidad que están muy por debajo de las cifras del mundo entero están en el 6 7% Venezuela está en menos del 1% Colombia y Brasil Colombia y Brasil es más la presión principal que tiene Venezuela ahora en cuanto a los casos es por los vecinos que tenemos es por los con nacionales que se traen las curvas exponenciales de Colombia y las curvas exponenciales de Brasil y hay un artículo muy importante que yo quiero recomendar a tus a tus ¿cómo se dice? revidente que además son la gran mayoría jóvenes por cierto me gusta muchísimo el formato te felicito de verdad gracias que el artículo se llama es de Tomás Pueyo se llama el martillo y la danza él decía que la primera etapa era la etapa del martillo es decir cuarentena radical distanciamiento social uso de tapa boca pendiente con los con los con las pruebas diagnósticas y escuché hace poco al presidente Trump diciendo que había que hacer menos pruebas para que haya menos diagnóstico es exactamente lo contrario hay que hacer más y más y más y más pruebas nosotros estamos en el orden 39 mil pruebas por millón de habitantes hacemos en Venezuela y luego luego de ese martillo como lo llamaba este científico Tomás Pueyo viene lo que llaman la danza ¿qué es la danza? flexibilizamos un poco vemos cómo va marchando la cosa ahorita tenemos la amenaza de Colombia la amenaza de Brasil la amenaza de Chile la amenaza de Perú un brote importante peligroso que también vino de Colombia en el mercado de las pulgas están apareciendo casos de manera insidiosa en Capital apareciendo casos en Aragua en La Guaira siguen los casos en Miranda entonces la decisión del presidente fue correcta vamos a volvernos a cerrar de manera radical a partir de este lunes y así tendremos que acostumbrarnos los venezolanos a estar y a vivir este virus lo ha dicho en repetidas oportunidades de la Organización Mundial de la Salud este virus llegó para quedarse este no es un virus no es una gripeciña más como dijo el bárbaro de Bolsonaro este es un virus que afecta de manera brutal no solamente la salud de las personas sino la manera de vivir yo tengo exactamente 100 días que no doy la mano a nadie 100 días que no doy la mano y no debemos dar la mano habrá que aprender a saludar a la gente de otra manera los venezolanos estamos acostumbrados a besarnos y a saludarnos con un abrazo no se puede es decir este virus vino y después hasta que llegue una vacuna o un tratamiento que sea realmente adecuado nosotros tenemos que acostumbrarnos a que el trabajo tendrá que ser diferente a que las relaciones sociales tendrán que ser diferentes a que la campaña política ahorita estamos pensando el PSUV está pensando cómo va a afrontar la campaña electoral para las parlamentarias cómo va a ser ese proceso tan novedoso ¿cómo va a ser? yo creo que se va a afianzar mucho en las redes sociales esto es una herramienta fundamental y ya venía esta herramienta sustituyendo muchas de las formas tradicionales de hacer la política también han aparecido muchas formas de manipular a través de las redes sociales afortunadamente nosotros los chavistas tenemos algunos escudos para prevenir esos ataques que por ejemplo en Brasil llevaron a Bolsonaro a la presidencia de Brasil una cantidad de fake una cantidad de mentiras por whatsapp etcétera escondían al candidato cuando había que esconderlo muy mal candidato segmentaron la población fue decir un pésimo candidato pero manejaron muy bien las redes sociales y bueno mintieron hasta más no poder todavía hoy están apareciendo denuncias de todas las mentiras que metió Bolsonaro por whatsapp por cierto entonces las nuevas campañas tendrán que ser por una parte porque es verdad que ya las redes sociales tienen una penetración profunda en Venezuela mira aquí hay 16 millones de usuarios de Facebook 3.6 millones de usuarios de Twitter 4.2 millones de usuarios de Instagram no sé cuántos van en TikTok pero ya eso están creciendo de manera acelerada también y los jóvenes ya ven mucho menos televisión leen muchísimo menos prensa escrita y están todo el tiempo con el pulgar mirando yo tengo unas hijas y ellas no prenden en la televisión en todo el día están viendo el Netflix en el teléfono en las redes sociales en el teléfono la tarea casi que notas de voz en el grupo de whatsapp tal cual ha cambiado el mundo así es nosotros debemos cambiar a eso miren bueno estamos en la parte final del programa yo voy a leer lo que dice la gente pero antes Jorge vete preparando te vamos a pedir el mensaje final a la juventud de Venezuela estamos en el segmento que dice la gente vemos mensajes de la gente que nos envía desde Facebook desde la alcaldía en Trujillo desde Huarico estaba viendo un mensaje que me pusieron por ahí desde Anzuategui desde Nueva Esparta desde el Zulia nos llegó por ahí Fidel que está produciendo el programa agradecer a todo el equipo que está aquí y ahora la juventud de Venezuela vicepresidente Jorge la juventud de Venezuela está aquí está aquí en Venezuela tenemos una realidad que hubo una población un segmento de la población que por X o por Y que será digno de estudio en el futuro en el presente y en el futuro decidió a tratar de hacer vida en otro país en la frontera en Colombia en Perú en Ecuador en Chile aún solo una pequeña parte le ha favorecido de resto la gran mayoría ha vuelto y aquí lo recibimos con brazos abiertos pero yo quiero que Jorge Rodríguez Gómez le envíe un mensaje a la juventud venezolana que está aquí trabajando que sale todos los días a labrar su futuro a estudiar en el liceo por las redes a estudiar en la universidad la carrera que quiera escoger a inscribirse en el sistema nacional de ingreso aprovecho la publicidad para que se inscriban los bachilleres que se van a graduar en el sistema nacional de ingreso universitario en la página web de la OPSU para que opten a su carrera universitaria esos jóvenes que están aquí emprendiendo proyectos hemos visto expoferias juventudes donde miles de proyectos han avanzado esa juventud que está hoy aquí Jorge que mensaje final le da en este programa tú sabes que cuando Chávez nominó a estas nuevas generaciones que empezaban a vivir en revolución lo llamó la generación de oro fue como si la marcara como si lo hubiera marcado para lo que venía yo creo que Chávez fue muchas cosas importantes para la historia política de Venezuela pero fue sobre todo un visionario un visionario de la sociedad un visionario de los derroteros de la economía de Venezuela y principalmente un visionario de los tiempos por venir y cuando él mencionó que esta era la generación de oro lo que estaba de algún modo era diciéndole prepárense para que ustedes tomen el testigo en el momento en que las cosas se pongan complicadas yo no conozco un presidente que haya sido tan atacado tan agredido tan asediado tan bloqueado tan falsamente acusado tan vilipendiado por las grandes corporaciones y los grandes laboratorios como es el caso del presidente Nicolás Maduro y Chávez lo decía también Chávez lo dijo en lo que fue su testamento político no faltarán quienes vengan porque pensaban que era el momento de acabar de borrar de la faz de la tierra este mal ejemplo para el imperio norteamericano que es la revolución bolivariana una revolución que cuenta con millones y millones y millones de almas y que además transcurre por vías pacíficas democráticas electorales con un respeto y un apego estricto a la constitución con un respeto y apego estricto al derecho y a los códigos de las normas internacionales y entonces si algo hay que señalarle a la juventud venezolana es que todas estas batallas que hemos librado que parece mentira todas las batallas que hemos librado la batalla eléctrica cuando sabotearon el sistema eléctrico aparece en el libro de Bolton aparece el testimonio de Bolton señalando que Guaidó es responsable y sabía del sabotaje eléctrico es decir lo que nosotros lo que el presidente denunció inmediatamente después de los primeros apagones en marzo del año 2019 hoy un año después Bolton dice que y Bolton no es que sea chavista no creo que sea chavista ese viejo loco o sea pero Bolton llegó y dijo que Guaidó sabía del sabotaje eléctrico el ataque con drones para asesinar al presidente de la república y a todo el alto mando político y militar de la revolución bolivariana incluida la primera combatiente Silvia Flores los ministros los vicepresidentes el ministro de la defensa estábamos ahí estábamos ahí todos exacto todos los ataques a la economía venezolana todo lo que pasó para tratar de dejarnos sin gasolina todo lo que además a lo último que se atrevieron que fue una incursión armada contra Venezuela por las costas de nuestra principal de nuestro principal puerto el robo de los recursos de Venezuela son decenas de miles de millones de dólares los que se han robado Juan Guaidó y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y quien ha resistido el pueblo de Venezuela pero de ese pueblo quien ha resistido principalmente la juventud venezolana cuando se haga la biografía de esa generación de oro habrá que decir Chávez no se equivocó una generación de oro que enfrentó todas las batallas y de todas salió victoriosa amén amén bueno agradecerte Jorge agradecerte por estar aquí hoy 23 de junio en esta octava edición de Maduro Guerra Live gracias a toda la audiencia que nos está bueno eso de Maduro Guerra Live parece un festival de música no reggaetón pero si de reggae música claro claro gracias gracias uno que no tiene así ego le cuesta pero bueno son formas de reinventarnos de hacer política esa nueva manera de hacer política que en esta circunstancia de la historia que nos tocó vivir esta pandemia debemos hacer la política no se detiene y nosotros no nos detenemos en la manera de hacer política saludar a venezolana de televisión que estamos en vivo por Venezuela traigo saludar a Radio Nacional de Venezuela saludar a las emisoras comunitarias a las 291 brigadas de comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela a nuestros compañeros de Rep Radio de la arroba juventud pesub de lechuguino de 4F web saludar a Isbemar Jiménez a Freddy Ñañez por transmitirnos y bueno nos vemos la semana que viene con otro invitado estrella otro invitado especial síganos por nuestro canal Telegram y canal Youtube numeral Maduro Guerra Laís que viva la patria y nos vemos en las próximas transmisiones y en las próximas batallas que nos toque dar venceremos gracias gracias